Nos pregunta Pablo, yo apliqué para el asilo, pero en la corte me negaron el caso. El abogado no archivó a tiempo la apelación y dice que ahora es un caso perdido. ¿Qué puedo hacer? En un caso donde un abogado comete un error, si usted lo contrató y él tenía que archivar la apelación a tiempo y no lo hizo, usted siempre puede ir con otro abogado que puede tratar de meter la apelación tarde diciendo que fue culpa del abogado y podemos sacar en muchas veces, en muchos casos, una carta del abogado diciendo que sí, me equivoqué, lo siento, ojalá y acepten la apelación. Así que no es un caso perdido, siempre hay posibilidad de poder arreglar un caso donde fue negado a causa de negligencia de un abogado o de otra persona. Así que no se dé por vencido, debe hablar con un abogado para poder averiguar si existe la posibilidad de poder reabrir su caso y seguir peleando el caso de asilo.